Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al canal. Seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año y hoy vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, 21, 22 y 23, cuatro capítulos en la lectura del día de hoy. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables, nos enseñes a vivir conforme a tu voluntad y nos instruyas en tu camino. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en tu nombre y juntos decimos amén y amén. Qué bendición que es poder invertir tiempo leyendo y meditando en la palabra del Señor. Capítulo 20. Guerra con las naciones vecinas. Versículo 1. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat. Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Asezón Tamar. Este era otro nombre para Engadí. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo. Oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Am, tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos calamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y esa parte me encantó, disculpen, un comentario les dejo. Cuando no sabemos qué hacer, siempre el primer recurso es buscar la ayuda de Dios. ¿Escucharon? Siempre el primer y más grande recurso que tenemos es buscar la ayuda de Dios. Versículo 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense inquietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron en pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos, a cada uno de ellos. Y después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista, ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín, encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que le llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre desde aquel día porque allí el pueblo alabó y engrandeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al sol de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al Templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Resumen del reinado de Josafat, versículo 31. De manera que Josafat gobernó la tierra de Judá y tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey quien siguió los caminos de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó los santuarios paganos y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro de Jehú, hijo de Anani, el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Sion Jeber. Luego, Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Y fíjense cuando nos ponemos y nos planteamos proyectos que cae, no resiste análisis, a Dios no le agradan, pero queremos intentar meterlos igual en algún momento y hacer alianzas con personas o con ideologías que no son coherentes con la palabra de Dios. El final va a ser la catástrofe, seguramente así como lo muestra esto. Por eso hay que tener mucho cuidado con asociarnos con personas que no tienen un criterio de vida cristiano. Desde un novio, una novia, futuro esposo, futuro esposa, hasta lo que son las alianzas en lo que tiene que ver con comercios, lo que tiene que ver con emprendimientos. No, muy lejos de eso. Es preferible tenerlo poco con la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza consigo que seguir por ese camino que parece avisor a un futuro próspero, pero que Dios no lo va a probar y que el final va a ser casi seguro el desastre y la catástrofe. Sigamos, capítulo 21. Yorán gobierna sobre Judá. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Yorán lo sucedió en el trono. Los hermanos de Yorán, los otros hijos de Josafat, fueron Asarías, Hegel, Zacarías, Asar-Shaú, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos y también les dio alguna de las ciudades fortificadas de Judá, pero designó a Yorán para que fuera el siguiente rey porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Yorán se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Yorán tenía 31 años, perdón, 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Aqab porque se había casado con una de las hijas de Aqab. Así que Yorán hizo lo malo ante los ojos del señor. No obstante, el señor no quiso destruir la dinastía de David porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando brillante como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Yorán, los Edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Yorán marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra y los Edomitas rodearon a Yorán y a los comandantes de sus carros pero él los atacó de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Yorán había abandonado al señor Dios de sus antepasados. Había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Yorán. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat ni el de tu abuelo Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos tal como lo hizo el rey Acap en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti y a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos. Fuerte, ¿no? Fuertísimo. Versículo 16. Después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Yoram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Yoram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba y al cabo de dos años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados. Yoram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. ¡Qué pena! ¡Qué miserable vida la del rey Ocosías! Al punto de que cuando mueras nadie sienta pena por vos. ¡Qué expresiones de la palabra del Señor! ¡Qué expresiones! Capítulo 22 Ocosías gobierna sobre Judá Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, el hijo menor de Yoram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso Ocosías, hijo de Yoram, reinó en Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Ataría y era nieta del rey Omri. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Aqab, porque su madre lo animaba a hacerlo malo. Hizo lo malo en los ojos del Señor, igual que la familia de Aqab. Y los parientes de Aqab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y los llevaron a la ruina. Tener malos consejeros, malos personas que estén allí, como estos que fueron asesores de él, los llevaron a la ruina, sobre todo porque no son personas que te motivan al temor de Dios y a vivir una vida cristiana comprometida. Cuidado con eso. Siguiendo su mal consejo, Ocosías se unió a Joram, hijo del rey Aqab de Israel, en su guerra contra el rey Azael de Aram en Ramot de Galad. Cuando los arameos hirieron a Joram en la batalla, él regresó a Jerrel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo en Jerrel. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Mientras estaba allí, Ocosías salió con Joram para encontrarse con Jehú, nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Aqab. Mientras Jehú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Aqab, por casualidad se encontró con alguno de los funcionarios de Judá y con parientes de Ocosías que viajaban con él. Entonces Jehú los mató a todos. Luego los hombres de Jehú buscaron a Ocosías y lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria. Los llevaron ante Jehú, quien lo mató. Ocosías recibió un entierro digno porque la gente decía, era nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo el corazón. Pero ninguno de los sobrevivientes de la familia de Ocosías estaba en condiciones de gobernar el reino. La reina Talía gobierna sobre Judá. Versículo 10 Cuando Talía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Choram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera, Josaba, esposa del sacerdote Joyada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Talía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante seis años, mientras Talía gobernaba el país. Tremenda esta mujer, maligna. Sigamos y terminamos con la lectura de hoy. Capítulo 23 Rebelión contra Talía En el año séptimo del reinado de Talía, el sacerdote Joyada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con cinco comandantes del ejército. Asarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Asarías, hijo de Obed, Maaseías, hijo de Adahía, y Elisafat, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de los clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, rey, y el joven rey. Joyada les dijo, aquí está el hijo del rey, el hijo de Ocosías, que era Joás. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tiene que hacer lo siguiente, cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiecen el turno el día de descanso, una tercera parte de ustedes servirán como porteros, otra tercera parte irá hasta el Palacio Real y la otra tercera parte estará en la puerta de los cimientos. Todos los demás deberán quedarse en los atrios del Templo del Señor. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar al Templo del Señor porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer fuera. Ustedes, levitas, formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al Templo. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron tal como el sacerdote Joyada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso así como los que terminaban el suyo. El sacerdote Joyada no permitió que ninguno se fuera a su casa después de haber terminado su turno. Luego Joyada dio a los comandantes las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el Templo de Dios. Dios ubicó a todos los hombres alrededor del rey con sus armas listas y formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joyada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, pusieron la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey y todos gritaron ¡Viva el rey! Muerte de Atalía, versículo 12 Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna de la entrada del templo. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó ¡Traición! ¡Traición! Después el sacerdote Joyada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas ¡Llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla! Pues el sacerdote había dicho ¡No deben matarla dentro del templo del Señor! Por eso la agarraron y se la llevaron a la entrada de la puerta de los caballos en el predio del palacio y allí la mataron. Reformas religiosas de Joyada, versículo 16 Luego Joyada hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo de que serían el pueblo del Señor. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Entonces, siguiendo las instrucciones que había dado David Joyada puso sacerdotes y levitas a cargo del templo del Señor. También les ordenó que presentaran ofrendas quemadas al Señor como está establecido en la ley de Moisés y que cantaran y se alegraran tal como David había instruido. También colocó porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel que, por cualquier motivo, estuviera ceremonialmente impuro. Después los comandantes, los nobles, los gobernantes y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor, pasaron por la puerta superior, entraron al palacio y sentaron al rey en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. Fíjense cómo pudo haber sido Atalía para que el pueblo se alegrara también de su muerte. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta al respecto, que ya estamos en la última semana, antes de que terminemos con el segundo libro de Crónicas y hagamos el video de las respuestas a las preguntas de los libros de Reyes y Crónicas. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo todos los días en el canal de esta serie y de los demás videos que tienes en el canal y que vamos a ir subiendo de todos los materiales disponibles para bendecir tu vida y edificarte en el conocimiento de la palabra de Dios. Hasta mañana Dios mediante. Chau, chau.